El Décorado Siluetas hipnotizadas, se exhiben al sol, ritmos esterilizados Viciosillos, que salen del baño Brillan sus ojos, retorcen los labios Los labios, los labios Ver borrera, impansable Joder, qué pastor No me des Más la salga, por favor Yo no te voy a perder Podcast Yo no te voy a perder Quedas Y Se me certó Matías, me dice al oído Te vienes al coche y mi novio se ha ido A puro y un trago Ni chintone, y salgo tras los pasos de aquel monique La gatita ansiosa, me la dice impaciente Es que tú no tienes algo que me aliente, que me aliente, que me caliente Al ver que no llevo ninguna sustancia, me manda a la mierda, eso sí